Le deseamos al inicio de este espacio informativo que autoridades y organismos ciudadanos firmaron la denominada Cruzada por la Seguridad. Vamos a iniciar a desglosar qué es lo que se prevé, se percibe respecto a esto e iniciamos con el presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, el licenciado Román Antonio Aboites Hernández, quien ya está con nosotros a través de la vía telefónica. Licenciado, muy buenos días. Buenos días, David. Buenos días, Pati. Buenos días. Presidente con licencia, ¿eh? Ah, sí, es cierto. Ando en campaña. Que ando en campaña, claro que sí, licenciado, por cierto. Y estamos pendientes de ello, ¿eh? Oiga, ¿qué opinión le merece? ¿Qué posicionamiento hay desde su expertiz como líder de los abogados aquí en Tijuana respecto al lanzamiento de esta Cruzada por la Seguridad? Pues con toda la pena del mundo hay que decir que vivimos en una gran simulación. Esta Cruzada tiene casi cuatro años de retraso. Nuestro ejecutivo llegó en noviembre del 2013, estamos a dos años de que termine y está iniciando una cruzada. Si de cruzada se trata, bueno, pues yo quisiera recordar la cruzada que también inició en este año, esa cruzada por la economía familiar y el crecimiento económico. Está iniciando una cruzada en un estado donde el Instituto Mexicano para la Competitividad es una institución, dice que Baja California es una de las entidades más endeudadas del país. Está iniciando una cruzada donde este año ya van más de seiscientos ejecutados, donde está increciendo el delito de los delitos de alto impacto. Entonces, es muy buena la intención, me parece. Es hasta cierto punto loable. Y de lo rescatable, pues yo quisiera hablar del titular del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, que es una persona confiable, licenciado el contador Juan Manuel Hernández Niebla, que hizo propuestas muy concretas y que es algo de lo que los abogados, el Colegio de Abogados hemos estado hablando. Necesitamos una policía honesta, transparente, certificada, policías municipales, estatales, ministeriales, con más apoyo, con más recursos, con más infraestructura, con más preparación, con más seguridad social. Vaya, estamos hablando de una cruzada, Daniel, Pati, como un conjunto de buenas intenciones que ojalá y pudiese concretar en cuestiones reales y auténticas. Licenciado, en cuanto al compromiso que el día de ayer asumió el gobierno, ¿usted cómo lo siente? ¿Lo siente como algo de fondo? ¿O lo siente nada más como usted lo dijo ya desde un principio, como una gran simulación? Porque, en efecto, las propuestas concretas vinieron de la iniciativa privada, no precisamente del gobierno. Sí, pero tenemos que recordar que muchas de las iniciativas de los ciudadanos, de la iniciativa privada, son el mero rescate que en algún momento los gobernantes han alguna idea, algún compromiso que han expresado y que no han cumplido. Entonces, nos toca a nosotros, como ciudadanos, estarles recordando, estar empujando, estar impulsando. El evento de ayer, bien, muy formal, bien vestido, estuvieron presentes distintas personalidades de la sociedad, pero también hay que decir que no se realizaron, al menos en el gremio de los abogados, y si hablamos en concreto del colegio de abogados de Tijuana, pues no se realizaron mesas de trabajo, no se realizaron en conjunto el trabajo de análisis, de investigación. Es cierto, sí invitaron ayer al evento a algunos miembros de nuestro colegio, incluso a su servidor, pero, bueno, para sentarnos ahí y estar viendo lo que estaban haciendo. Entonces, aquí hay que mencionar algo, Pati, dice el gobernador que se viven tiempos difíciles, que se enfrentan retos complejos, que hay una gran marginación social, una desintegración familiar, pero la ciudadanía, el colegio de abogados, creemos que estos problemas se atacan con acciones de fondo, como es, por ejemplo, impulsar y apoyar la educación, un problema que hoy está latente en nuestro estado. A los maestros no se les está pagando, no hay infraestructura en las escuelas, hacen falta becas para estudiantes, más becas, hace falta ayudar a las madres trabajadoras que necesitan cuidar a sus hijos, guarderías. Toda esta problemática social de violencia, de drogadicción, se genera en la pobreza, en la falta de trabajos que cumplan un ingreso para satisfacer necesidades, o sea, salarios dignos, nos hacen falta ciudades limpias en todos los sentidos, limpieza en las calles, limpieza moral en los gobernantes. Entonces, estamos, vaya, si hablamos hasta del transporte, hombre, un transporte digno, hacen falta proyectos sociales, no electoreros, no de pura faramalla. En ese sentido, pues nosotros creemos que hay que atacar esta corrupción galopante, de comenzar con nuestros funcionarios y también con lo que nos toca como ciudadanos. Claro, incluso ayer decían, pues un poco recuperando lo que nos está diciendo en este momento, licenciado Boites, que falta todavía una buena política pública en contra de las adicciones, entre otros muchos temas que, como bien ya dijo, van de la mano del tema de la inseguridad. Gracias por el posicionamiento, licenciado. Antes de despedirnos y de agradecerle su participación, como siempre, no podemos dejarlo ir sin que nos dé su opinión de un tema que ayer comenzó a provocar indignación en la ciudadanía, pero sobre todo dudas, y me refiero a que se oficializa que a través del denominado Comité de Información del 22º Ayuntamiento de Tijuana, que encabeza la síndico procuradora, Ana Marcela Guzmán Valverde, deciden reservar por seis meses los datos relativos al contrato de casi 90 millones de pesos para el arrendamiento de los camiones de recolección de basura. Es decir, se va a secrecía durante seis meses, dicen ellos, que para investigar cómo se debe. ¿Qué hay con este tema? ¿Qué reacción amerita? Es una lectura muy sencilla, David. Es una acción inmediata para pretender ocultar toda esa serie de eventos que se realizaron, que han sido muy cuestionados por la sociedad, por los ciudadanos, que no han sido transparentes. Aquí deberían de hacer exactamente lo contrario. Hicimos todo bien, podría decir la autoridad, y no hay nada que ocultar. Aquí está la información, aquí está la convocatoria, aquí están los contratos, aquí están los costos, aquí está el proyecto de resultados. Como es precisamente lo contrario, los gobernantes, en este caso nuestro flamante presidente municipal, moviendo a sus alfiles, obtiene ese acuerdo, ocultar la información. ¿Qué genera? Más desconfianza, más sospecha, más duda respecto a la transparencia del actor de nuestro presidente municipal, y como consecuencia, el reclamo de los ciudadanos, de las organizaciones, de los colegios, el reclamo a que sea transparente y que nos demuestre capacidad, honestidad y compromiso con la sociedad. Licenciado, ¿y qué debemos de hacer los ciudadanos? Es decir, el favor no nos lo están haciendo cuando transparentan las cosas, es decirnos qué hicieron con nuestro dinero, qué están haciendo con nuestro dinero. Y al cerrar durante seis meses la información de este contrato, pues nos están quedando mal a los ciudadanos. ¿Qué figura legal tendríamos nosotros para buscar que se haga algo? ¿O estamos en brazos cruzados? Pues me voy a adelantar un poquito, pero si las cosas salen bien, mañana miércoles se va a presentar una denuncia penal. No quiero dar mayores detalles ni quiénes serían los ciudadanos. Es un grupo, es una organización plural de ciudadanos que ya tienen preparada. Somos parte de ella, pero en este momento yo estoy muy tranquilo esperando el sábado la elección. Pero me anticipo a la necesidad inmediata social. Mañana se va a presentar una denuncia penal en contra del presidente municipal y de aquellos funcionarios que han estado realizando acciones. Consideramos al margen de la ley en relación con esos temas.